chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor una vez más estamos aquí un vídeo pues bastante aportativo para todos aquellos que son nuevos o tienen un tiempo con un asunto un problema muy habitual y es cuando se nos llena la mochila si le vamos a la mochila y le damos a materiales aquí pueden ver todos los ítems que tengo de monstruos todos los ítems de monstruos también si quieren un vídeo donde yo explico cómo conseguir estas esferas más fácil o cualquier ítem que sea muy difícil para ustedes que se lo dejan en la descripción imaginemos que tenemos todo lleno como en este caso mío tengo la mochila full y quiero crear alguna arma o armadura pero el ítem que acabo de conseguir pues está aquí en el correo o sea no lo puedo mandar a la mochila porque la mochila está totalmente llena si le damos aquí piense ahí dice inventario está lleno o sea no hay suficiente espacio para mandar estos objetos a la mochila y es bastante fácil chicos lo único que tenemos es que hacer espacio de la primera forma es comprando espacio en la mochila con este tipo de mochila que la podemos conseguir sea en eventos o sea comprándolo con diamantes también obviamente de cierta forma varias veces no lo regalan gratis o en misiones también nos regalan de estas mochilas pero mientras vamos ampliando más el espacio en la mochila pues más objetos nos va a pedir estos cupones de expansión de espacio pero en sí si es el caso de ustedes como el que tengo ahora que no tengo suficiente cupones de espacio para la mochila pues lo que me lo que me queda de hacer es vender ítems que no utilizo o sea ítem que estende más que no va a utilizar nunca prácticamente y esto es bastante sencillo lo podemos hacer en muchos lugares en cualquier ciudad que estemos solamente tendremos que ir donde algún personaje que venda ítems estos personajes que tienen los íconos encima fíjense que esta tiene la botella que es de la alquimia en el herrero también lo podemos hacer lo podemos hacer aquí también la cocina en todos estos lugares que puedan ver ahí que se hace que se pueda comprar objetos o crear bueno vamos a darle aquí a la cocina porque ustedes vean cómo se hace lo primero que tenemos lo que tenemos que hacer no es darle a cocinar sino a tienda de cocina en tienda de cocina fíjense aquí podemos comprar todos los objetos que me ofrece pero lo que me interesa es la opción que dice vender y aquí podemos vender cualquier material que tenemos en nuestra mochila para abrirnos más espacio en este caso voy a vender este vamos a vender fíjense cuánto me va a dar nueva de 200 200 pesos esto sí hay a veces que tenemos el mismo y ten 99 veces o sea tenemos el mismo y tener tantos o tanto tiempo jugando y nunca habíamos vendido nada tenemos 99 de algún objeto pues ustedes venden uno que tenga 99 y dejan solamente un solo y tende cada de cada tipo en este caso vamos a vender este ahí está ya tengo espacio entonces ya aquí puedo ir al correo y buscar el objeto que yo quería mandar a la mochila como este mírenlo ahí como se acaba de ir pero si le damos a otro pues estará full vamos a ver cómo funciona aquí en el herrero le damos el herrero y vamos hacia abajo donde dice tienda de herrero no tienda de intercambio tienda de herrero vender y fíjense que es lo mismo vamos a vender ahí está ya podemos también vender y buscar el objeto ya que queremos mandar a la mochila ahí está también lo podemos hacer en el alquimia vamos a ver ahí está le damos a tienda de alquimia vender y ahí buscamos el objeto vamos a vender de los siete más más fáciles de o sea de rango muy bajo como este y como pueden ver chicos así es que se puede hacer espacio en la mochila tanto con el ítem de expansión como con el ítem como vendiendo objetos para hacerlo más espacio ahí está bueno chicos esto sería todo yo espero que les haya gustado si fue así compártelo suscríbete y recuerden yo soy jackson taylor y se me pierdan chicos bye bye